Ella de 15 días, este, tuvo un problema, me di cuenta aquí en la casa, en cuanto la vimos nos la llevamos al hospital, le checaron este, el ojito y nos habían dicho que estaba perforado, que ya no había solución y pues inmediato era la operación, era su vida o era su ojito y pues nos decidimos sin pensarlo y lo hicimos por el ojito para echarle ganas adelante y este, y gracias a Diosito, este ya llevamos un año y medio con ella, pues gracias a Diosito ya, ya va mejorando y este, como se pueden ver nosotros vamos de aquí de, del campo, del campo es de donde vamos y llegamos a la ciudad y no conocemos nada ni a nadie, en donde estamos pues es un, es un albergue, de ahí del hospital nos mandaron y estamos viviendo perfectamente bien atendidos y no nos cobra nada, ahí hacemos una labor, pequeñita por quedarnos ahí y nos apoyan con la medicina, llegan personas, nos dan, este, alimentos, donativos, de ropa, de muebles. Duérmase alondra, duérmase me ya, esta nena hermosa que nació de noche, quiere que la lleven a pasear en coche, a la rurru nena, a la rurru ya, duérmase alondra, duérmase me ya. Soy completamente feliz con mi hija y con mi esposo y principalmente porque Dios me bendició con mi hija, porque no es un castigo, sino al contrario, es una... Ella de 15 días, este, tuvo un problema, me di cuenta aquí en la casa, en cuanto la vimos, nos la llevamos a, al hospital, le checaron este, el ojito y nos habían dicho que estaba perforado, que ya no había solución, y pues, inmediato era la operación, era su vida o era su ojito y, pues, nos decidimos sin pensarlo y, lo hicimos por el ojito, para echarle ganas adelante y, este... Y, gracias a Diosito, ahorita ya llevamos un año y medio con ella, pues, gracias a Diosito ya, ya va mejorando y, este... Como se pueden ver, pues, nosotros vamos de aquí de, del campo, del campo, es de donde vamos y, llegamos a la ciudad y, no conocemos nada ni a nadie. En donde estamos, pues, es un, es un albergue, de ahí del hospital nos mandaron y, estamos viviendo perfectamente bien atendidos y, no nos cobra nada, ahí hacemos una labor, pequeñita, por quedarnos ahí, nos apoyan con la medicina, llegan personas, nos dan, este, alimentos, donativos, de ropa, de muebles. Duérmase me ya, esta nina hermosa, que nació de noche, quiere que la lleven a pasear en...